¿Qué tal mis amigos? Espero que se encuentran bien, donde quiera que nos vayan a ver, pues hoy estamos reunidos aquí todo el grupo para llevarles una bonita dinámica, ¿verdad? Que por cierto, de una vez les voy a anticipar que el equipo que pierde va a tener que cantar la canción que está viral, el bebito Fiu Fiu Así que aquí tenemos dos grupos que está conformado allí por Teo, Kari, Jenner y Zaira Y el otro grupo por tres integrantes, Kali, Marvin y Griseldi Muy bien, entonces se va a tratar aquí esta dinámica que yo voy a poner una canción y el grupo que se la sabe, pues sale corriendo, ¿verdad? En búsqueda del micrófono que está por acá Y entonces aquí lo cantan Y el grupo que pierde, ¿verdad? El que lleva menos puntos es el que va a perder y va a tener que cantar el bebito Fiu Fiu Así que vamos a empezar A ver cómo nos va Bueno, entonces ya están listos ahí compañeros Listo Muy bien, entonces cuando suena la canción ahí salen disparados para acá Bueno, vamos pues, empecemos Bueno, ¿quién llegó primero? Será mejor que te vayas Ya hemos sufrido bastante La noche se ha vuelto fría Llegó la melancolía Bueno, ya tenemos un punto ahí para el grupo de Carlos Ya se me está olvidando Muy bien, entonces el primer punto fue para el equipo de Carlos Vamos a seguir para que se animen ahí al otro grupo también Bueno, esto así se la saben ¿Listos ahí compañeros? Sí, listos Bueno pues Cántale, pues Marve Pero yo solo me la hace a medias De volver, volver, de chen, pero ya no me acordé Bueno, muchas no se las había en todo punto para el otro equipo Sí, por eso no solo es de correr por correr Sino que tienen que saber la canción Que se confunden otras cinco veces más y ganamos Bueno, entonces vamos a seguir Vamos a seguir por acá Bueno, entonces aquí la siguiente canción Vamos a ver quién se la sabe Ahorita vamos uno a uno, ¿va? Sí Bueno, vamos con la siguiente canción Cantalo con Cali Casi nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podría faltarnos la luz Punto Te amo Desde el primer momento en que te vi Muy bien, entonces va ganando ahí 2 a 1 el equipo de Carlos Entonces ahí llevan la ventaja el equipo de Carlos Porque van 2 puntos Y el equipo ahí de Teo No sé qué les está pasando Ya les regalamos un punto Está durmiendo Mi equipo está durmiendo Bueno, entonces vamos con la siguiente canción Ahí pónganse vivos Bueno Ya está cerrada con 100 cantados Y remachada la puerta negra Ya No, te faltaba Pero bueno, le pasamos así como un punto Ya ganamos Le pasamos ahí como punto Muy bien, entonces Esa era la puerta negra Entonces, ¿cuándo van? ¿Volvieron a empatar otra vez? Ah, sí, estamos en paso Hoy sí vamos a Hoy sí Hoy sí vamos para el gane Bueno, él dijo a Teo que ya Ya le gustó Bueno, pues Entonces vamos ahí con la La siguiente canción Muy bien Aún veo el tren partir Y tu triste mirar Escondan esas lágrimas Volveré Piensa siempre en mí Muy bien, entonces También punto para Punto para ellos, entonces Bueno, entonces ¿Cómo van? Empate No, vamos ganando Ya vamos ganando Ya va ganando Ya el equipo Ah, sí, hoy sí Vamos liderando Otra Bueno, entonces Vamos con la siguiente canción Se está poniendo emocionante esto Vamos a ganar por dos Bueno, pues Entonces Ahí pónganse Pónganse pilas ahí compañeros Bueno Suena La camisa negra Saira Pílase Cante Tengo la camisa negra Porque negra Tengo en la mano Pílase Pílase Un poquito Yo que te corté Las alas Ya no recuerdo Casi pierdo Hasta la cama Ya comiste Comiste Bueno, entonces ¿Cómo van Cali? ¿Cómo van? Dos ¿Dos dos? Cuatro ¿Qué les pasó? Bueno, ahí pues Hoy sí Hoy sí Cali Este va para ustedes Pónganse pilas Bueno, listos Sale Hazlo arrepentido Espera, espera, espera Aquí fue fallo De De DJ Ajá Fallo ahí de producción Bueno, vamos Con lo siguiente Bueno, al final ¿Qué lo agarró? Bueno, cantaba prima Ya me siento ganador Quiero estar contigo Y decirte cuánto te quiero Quisiera verte Aunque fueran unos momentos Y decirte que eres parte importante De mi vida Quiero me consentir Bueno, ya estuve todo Junto ahí para Para este otra vez Cuidado con el pedestal Muy bien Entonces vamos a seguir Vamos a seguir Con otra canción Pues a ver ¿Quién se la sabe? Si la saben Cántale ¿Listos? Muy bien Ya Esos ojitos negros ¿Dónde eran? ¿Dónde eran paseando? ¿Dónde eran paseando? Ya 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 no me recuerda No vale No vale Bueno Entonces no vale Porque no se acordaron El peor no me ayuda Punto ahí para el Cinco a tres Cinco a tres Cinco a tres Bueno Vamos a seguir ya casi Bueno pues Seguimos con esta canción Pilas ahí Bueno pues Bueno pues Bueno ya Porque te conocí Si tú eras Mío Si tú eras De otro Ay Solo para sufrir Punto Bueno entonces Vamos con la última La última Y ya Vamos a cantar El bebito ahí Fiu fiu Seis tres Muy bien Vamos con la última canción Pues Ya no se vale Ya empezó ahí Si bien sabía Que no era bueno Como fui Como fui a caer En este amor Que mata Muy bien entonces Ya como saben Verdad que el equipo De Carlos Perdió Entonces vengase para acá Los integrantes Y van a cantar El bebito Fiu fiu Ah pues Los integrantes Para acá pues Porque solo Carlos Está aquí Y él es el que más cantó Entonces ahí Apóyanlo también Yo creo que los otros dos Se merecen más El castigo Pero yo también Todos los que no cantaron Bueno entonces Ahorita ahí van a cumplir El Van a cumplir El reto Entonces Es como empiezo Ah pues Porque ya no me lo sé Yo solo me lo sé Cuando dices Mi bebito Fiu fiu Ah pues Cántenlo Porque tienen que cantar El pollito Fiu fiu Son dos palabras Bueno pues Si no Les vamos a dar camorra ¿Qué pies grises? Ah sí Pero si yo no sé ¿Cómo se empiezo? Son de Caramelo de chocolate Empapame así Y ahí sí Como un pionono de vitrina Bueno Como un pionono de vitrina Enróllame así Como a ver Con azúcar en polvo Envuélveme creo Porque tú eres mi reina Ajá Eres mi bebé Eres mi bebé Mi bebito Fiu fiu Ahí estamos Bueno Todo ahí mi gente Ustedes van a decir Si de verdad cumplieron El reto O no No lo cumplieron Pero ahí Es ya es decisión De ustedes mi gente Así que Gracias ahí Por ver nuestro video Y ya saben verdad Que todo lo que hacemos Es para que ustedes Se divierten Después de un día De trabajo Verdad Y espero que se hayan Divertido con este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima